El Food and Health Living Lab es un laboratorio de experimentación y validación cuyo objetivo es promover la mejora de la calidad de vida en el ámbito de salud y alimentación saludable y sostenible. Investigadores de la Universidad de Valencia, dirigidos por el doctor José Miguel Soriano del Castillo, impulsaron esta iniciativa donde tanto la comunidad universitaria como el entorno productivo pueden llevar a cabo, de manera participativa y conjunta, desarrollos y soluciones innovadoras a los problemas de salud, nutrición, gastronomía y actividad física desde una amplia diversidad de enfoques científicos. El Food and Health Living Lab es un ecosistema de innovación abierto centrado en el usuario que integra simultáneamente procesos de investigación e innovación en tres espacios. Por un lado, la Clínica Universitaria de Nutrición, Actividad Física y Fisioterapia de la Fundación Luis Alcañiz. Por otro lado, el Laboratorio de Investigación Gastrolab, ubicado en el Instituto de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Valencia. Y por último, la Unidad Mixta de Investigación en Endocrinología, Nutrición y Etética Clínica de la Universidad de Valencia en colaboración con el Hospital La Fe. El conjunto de dichos espacios nos permite realizar talleres de cocinoterapia en centros equipados con cocina, donde preparamos recetas y comidas saludables. Elaboramos tratamientos personalizados y dietas para personas con determinadas patologías e intolerancias y analizamos contaminantes alimentarios. Por otra parte, las instalaciones cuentan con un gimnasio en el cual se pueden llevar a cabo actividades físicas saludables, adaptadas para personas con alto grado de discapacidad, personas de edad avanzada, pacientes con obesidad u otro tipo de trastorno nutricional o bien aquellos que necesiten rehabilitación. Food and Health Living Lab integra diversas herramientas, equipamiento e infraestructuras como son las clínicas, cocinas y laboratorios. Con ello, y gracias a su equipo multidisciplinar de investigadores compuesto por especialistas en distintos ámbitos, se logra un trabajo en conjunto que permite mejorar la nutrición y calidad de vida de la población de manera óptima. En el Food and Health Living Lab realizamos pruebas clínicas, bioquímicas y genéticas que posteriormente evaluamos para mejorar el diagnóstico y completar el tratamiento nutricional de los usuarios. Hay que tener en cuenta que gracias a la intervención de expertos en distintas áreas podemos conseguir mejorar la calidad de vida de pacientes con patologías nutricionales mediante la promoción de la alimentación saludable y sostenible como herramienta de la mejora nutricional de los usuarios y pacientes, teniendo además en cuenta el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas que permiten tratar diversos tipos de enfermedades, además de crear o diseñar prototipos de utilidad en gastronomía e incluso reducir la obesidad y el sobrepeso entre la población y entre otras cosas completar el tratamiento nutricional realizado por dietistas nutricionistas mediante la incorporación interdisciplinar de otras especialidades como pueden ser la psicología, la fisioterapia o la medicina preventiva. Food and Health Living Lab pretende dinamizar diferentes iniciativas relacionadas con la investigación, innovación y promoción en los campos universitarios a nivel regional, nacional e internacional del uso de la alimentación, la actividad física y la salud como herramientas en la mejora de la calidad de vida. Todo ello con el fin de aumentar la esperanza de vida de las personas, generar nuevas empresas y dinamizar las actividades productivas sobre la salud, la gastronomía y el turismo.